familia como le va este viernes buenos días que sea hoy un viernes de adrenalina bienvenidos hoy estamos al 9 de junio usted y yo transitamos esta mañana en el día 160 faltan 205 días para tener este año dos mil veintitrés viernes vámonos con ánimo y una excelente actitud que le parece si iniciamos esta mañana conociendo la información del reporte meteorológico información del estado del clima vamos a conocer la información del clima pronóstico del tiempo porque para hoy el ambiente será de caluroso a muy muy caluroso durante el día y cálido por la noche con algunas probabilidades de intervalos de chubascos con tormentas en el norte centro y sur de quintera así como lluvias de menor intensidad por supuesto en campeche y aquí en el estado de yucatán lo que finalmente sería para todo el sueste de la república mexicana por la tarde se estarían de alguna forma registrando vientos también para campeche para yucatán y para quintera con ráfagas de hasta 40 kilómetros por hora para este fin de semana sábado y domingo según el pronóstico dice que se tendrá una mayor probabilidad de chubascos en la península de yucatán según insisto se lee en este boletín meteorológico de la comisión nacional del agua así que el paraguas pues entonces que sea parte de nuestro accesorio para este fin de semana en el terreno de la información local aumenta crece la cifra de contagios de dengue aquí en yucatán el sistema nacional de vigilancia epidemiológica nos está reportando 491 contagios contabilizados en esta entidad yucateca es decir 24 más que en la última semana y mire del total 201 casos del dengue fueron común 290 tuvieron algún signo de alarma y 16 fueron graves hasta ahora afortunadamente el reporte indica que no hay registros de muertes por esta causa insisto hasta ahora sin embargo aún siguen bajo revisión por lo menos dos fallecimientos aparentemente dicen por esta causa en tanto que otros seis ya fueron finalmente y afortunadamente descartados como parte del dengue los municipios de santa elena y cuncunul al momento mantienen la incidencia más alta que en yucatán seguidos de la costa yucateca sobre todo celestum y puerto progreso yucatán es así como se mantiene en el segundo lugar en cuanto a contagios de dengue detrás de quintera roque al momento se encuentra en el primer sitio con más de mil casos contabilizados y confirmados en total en toda la república mexicana ya se han contabilizado 2.998 contagios de dengue.com 5 defunciones confirmadas y registradas en todo el territorio mexicano y en la información internacional cerramos esta semana con la noticia de la intervención quirúrgica al papa francisco quien según el último informe médico se encuentra en muy buenas condiciones y los controles rutinarios por así decir son buenos tras esta intervención quirúrgica tras esta operación a la que se le sometió por una hernia abdominal en un hospital ahí en roma el informe añade que los controles rutinarios son muy buenos hasta este momento de la mañana y durante todo el día han observado finalmente que se mantiene descansando el papa está siendo también informado de los mensajes de cercanía de cariño oraciones que han llegado en las últimas horas y expresa su agradecimiento al mismo tiempo que también pide seguir rezando por la salud de el papa concluye este comunicado pero también le quiero platicar que el vaticano ha informado que jorge bergolio es que es el nombre del papa francisco transcurrió bien durante esta noche y esta mañana tras esta última parte médico se desconoce finalmente si la santa sede volverá a emitir algún otro reporte sobre el estado de salud del sumo pontífice el papa francisco por el momento el vaticano incluso ya anuló todas las audiencias y los actos del papa hasta el próximo 18 de junio y se mantienen solamente los dos viajes que estaría realizando a lisboa a principios de agosto para participar en esta jornada mundial de la juventud ya mongolia a finales de este mismo mes noticia nacional relevante terreno de la información nacional porque la noticia es muy importante será un fin de semana de mucha desesperación o efervescencia política en el partido morena porque las corcholatas hoy están ya muy desesperadas por la candidatura presidencial y le explico marcel ebrard ha comentado que va a renunciar este próximo lunes para buscar la candidatura presidencial del partido morena pero le quiere ganar el senador del partido verde manuel velasco quien se le adelantó y ya solicitó licencia para separarse de cargo y así poder participar en este proceso de elección por si fuera poco otro desesperado es el senador morenista ricardo monreal quien también va a solicitar licencia en el senado si así se llegara a determinar en este consenso de este próximo consejo nacional del partido morena a realizarse este próximo domingo pero de igual forma el diputado del pt gerardo fernández noroya ya anunció además que va a solicitar también su licencia ante el congreso hoy con el objetivo de sumarse a esta lista de los contendientes rumbo al 2024 por la presidencia de la república pero a esta oleada de desesperados llega también la jefa de gobierno de la ciudad de méxico claudia shima quien también dijo que este domingo estaría definiendo si presenta su renuncia al cargo así que vaya desesperación de estos políticos este viernes 9 de junio que le parece si juntos vamos a conocer la imagen que por supuesto hoy en las redes en las redes sociales se vuelve tendencia la imagen viral de este viernes la vemos recuerde que siempre es importante mantenerse informados para ello le ofrezco la primera plana de nuestro periódico digital eclipse prensa un periódico que usted puede consultar leer todos los días ingresando a grupo eclipse punto com punto mx donde además usted podrá disfrutar de la televisión en vivo vía streaming y la radio online el portal grupo eclipse punto com punto mx recuerde siempre información en tiempo real damas y caballeros estas serían las tres noticias más importantes del día de hoy y el decreto de esta mañana el que da resultados se ahorra las explicaciones no tienes nada que demostrar con palabras cuando finalmente los hechos te respaldan muchas gracias como cada mañana por acompañarme soy antonio garcía le quiero pedir un favor conserva una sonrisa hasta el próximo lunes que nos vamos a ver excelente mañana ánimo buenos días